Hoy probaré las regiones con peor ping de todo StumbleGuys Regiones en las que me va a ir el ping super alto y blagueao Pero antes de nada, hoy solo podrá dejar su like las personas que ya hayan probado los nuevos mapas de la actualización Tanto este, como este, como este, como este, como este, como este Y pon por los comentarios que nota les dais del 1 al 10, yo un 11 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, casi como ahora está el título ya en la videotura chicos Y vamos a estar probando las regiones con peor ping de todo StumbleGuys Es decir, las regiones que me van a peor ping y así veremos que diferencia hay entre la región que menos ping me da Con la región que más ping me da, que a continuación veremos cual es Para empezar comentaros que si no lo sabíais en la nueva beta 0.47.1 StumbleGuys ha sacado una opción en la que ahora hay muchos más idiomas Antes solo había como 12 idiomas y ahora hay casi como 20 Y aparte luego servidores en regiones, antes teníamos 4 regiones y ahora tenemos 8 Tenemos el doble, han sacado 4 regiones nuevas para que puedas elegir en la que mejor ping te funcione Pero aparte de eso, si os fijáis, con exactitud chavales, os pone a cuantos MS, es decir, a cuantos de pinos van cada región Mirad, por ejemplo, a mi en India es la región en la que más ping me va y eso que mi ordenador es bastante bueno Y me va a 350, eso es muchísimo Recordad que el máximo de ping permitidos 999 y eso sería jugando en una patata En la región de la otra punta del mundo en China Así que hoy haremos la prueba de jugar en Europa, luego jugar en una región que me va el ping a medias, que es Asia Y luego jugar en una región en la que peor me vaya el ping Hacer una pequeña comparativa de que diferencia hay y a ver si se me buguea el juego o no Para empezar vamos a jugar en Europa que me va 36 de ping, es decir, va exquisitamente bien Nos metemos en Europa, ping, seleccionado y vamos a jugar en los nuevos mapas Seleccionamos el mapa de Space Drop y luego Stumble Travel con dos rondas más que suficiente y que se metan 15 suscriptores Empezamos por la región de Europa y ahora mismo vamos a ver cuánto tengo de ping exactamente Ahí aparece arriba debajo de lo de objetivo, no te caigas Y la media es de 36, fijaos, me va 34, 33, es decir, me va muy muy bien de ping Y se nota porque básicamente la movilidad es increíble, los gráficos son perfectos Y yo ahora si salto, reacciona al instante, mirad, pa, salto, reacciona al instante, al instante, al instante Y se ve muy bien el personaje, se ve perfecto todo Entonces vamos a intentar clasificar y ahora en la segunda ronda veamos si soy capaz de ganar Y luego jugaremos una partida en una región en la que me vaya a 150 de ping Que es como medio petao ya Y luego en India creo que era, que es en la otra punta del mundo literal Que me va a 330 de ping Que eso es una barbaridad chicos, eso es una maldita ida de olla tanto ping Y habrá gente que muchos me diréis, yo en mi móvil le llego a jugar hasta a 500, a 1000 de ping Porque tengo mala cobertura en mi casa, porque estaba jugando en, yo que sé, en la playa o a saber por qué Pero ya os digo, yo no estoy acostumbrado a jugar a tanto ping Así que quiero que veáis mi reacción y a ver si se me mueve el personaje o se me desplaza O se me teletransporta con el bug Bien, 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 por ahora va muy fluido el juego Va perfecto, los MS, el ping es perfecto Y aquí veáis, mira, mueve la pantalla y se mueve todo Súper fluido Es que va todo perfecto chicos, no me puedo quejar de nada No me puedo quejar de nada Simplemente de que voy a clasificar, voy a ser el primero en llegar Mirad este truco ¿Habéis visto qué trucazo chicos? ¿De qué te ha servido Jumpy? Pues nada, para eliminarme Voy por aquí, atentos, espero que salga la pelota Y ahora salto Chúmbale, chúmbale, perfecto No chavales, soy muy bueno en este mapa, mirad esto Mirad esto, mirad esto ¡Soy buenísimo! ¡Lleganos! ¡Soy muy bueno! ¡Victoria! Del mejor de los mejores, con 36 de ping ¡El Tito Jumpy! ¡Ping! 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 Toca cambiarse región Vamos a por una región en la que el ping me vaya ya un poquito mal Y es que aquí vemos que en verde están las 3 que mejor ping tienen Que aún así, 96, no está mal Pero luego pasamos ya a regiones que tienen más de 100 de ping Para lo que no sepáis lo que es el ping chicos Básicamente es, pues como que cuanto más ping tengas, más petao te va al juego Peor cobertura vas a tener porque estás jugando en un servidor del otra punta del mundo Obviamente, si yo viviese en la India En la India, a mí me saldría que yo tengo pues 30 de ping Pero como vivo en España, pues me pone que en España, en Europa, tengo 36 de ping En América del Norte, como está un poco lejos, tengo 100 y pico Y ahora vamos a probar, yo diría que un término medio sería 170 Vamos a ver, eh, en Estados Unidos Occidental Veamos si se nota la diferencia y lo voy a poner para verlo el mapa de SuperPivotSlide Que es un mapa que requiere de mucho poco ping ¿Mucho poco ping? ¿Qué dices, John B? Veamos si se nota la diferencia, ya han entrado 15 suscriptores Me imagino que a ellos también les va a ir un poquito petao Madre mía, ya tenemos las primeras bajas Me ponen por el chat, a mí me va a 400 en esa región Otro me pone, a mí me sale que no tengo wifi suficiente Fijaos, la mitad se han quedado por el camino Y wow, mirad arriba, 132 de... Bro, no puedo mover ni la pantalla bien No me deja correr, está yendo solo Pero, what the fuck? Chavales, ¿qué es esto? Es que hay más en este mapa que requiere de tener buen ping Porque es un mapa que los fotogramas por segundo son super alterados Ya que estás moviéndote y volando prácticamente a mucha velocidad Pues requiere de muchos FPS por segundo Y de muchos de tener poco ping Es que el ping, mirad arriba, me va a 140 ¿Qué locura es esta? No clasifico ¡No! Tengo tan mal ping que ni siquiera he clasificado Y han clasificado mis suscriptores Dios mío, la importancia del ping Chicos, aún entiendo cuando me decís No, Jumbi, yo no juego en tu región Porque ahí me vas super lagueado por el ping Es totalmente cierto, yo os apoyo Mirad, me sale el logo de que no tengo wifi Me sale el logo de que no tengo maldito wifi Mirad ahí arriba Me sale el logo de que no tengo wifi y todo Porque estoy en una región tan lejana que la cobertura ni me llega Vamos a probar la India Occidental Que todavía va mucho peor Y veamos ahí como se ve Y me voy a meter una partida random A ver que mapa me toca Y lo ponemos a prueba ¡Ojito! Creo que nos ha tocado pivot push Pero es pivot push normal Y bro, no puedo ni moverme Bro, pero veis esos movimientos Atentos, voy a intentar hacer los protips A ver si puedo No, no me deja No me deja Es tan inestable la conexión, chavales Que mirad Intento hacer doble salto Y notáis los tirones que pega el personaje Mirad, eh No deja No deja hacer casi Mira, se le frena El dinamitrón le va petao y todo Miradle Bro, que narices A ver, ¿puedo hacer el emote? Tampoco me deja hacer emotes Que mala cobertura Que mala cobertura Dios mío Mirad, eh Voy a intentar hacer algún protip, chicos Voy a golpearme con esto A ver que pasaría Dios Me va tirón, eh Chavales No sé si lo notaréis Quizá no lo notáis Porque alguno de vosotros Soy consciente que desde el móvil Quizá ha jugado a No me deja ni saltar El botón de saltar Me va medio petao Vale A ver, salta Dios Como cuesta Es como que tu personaje Pesa el doble de lo normal Literal Como que le cuesta saltar Dentro de lo que cabe Yo soy muy afortunado Porque en mi ordenador El pin como mucho Ya veis que me va a 300 Pero a muchos de vosotros Igual en vuestro móvil Os va a mil Mil y pico Que estáis jugando con datos móviles Y porque aparte Estáis en una región muy lejano Con un móvil Que no tiene mucho rendimiento Segunda ronda en Space Race Veamos Aquí se me va a ver El personaje volando Constantemente Todo bugueado Vales Pensad que estamos ya En el reto del ping Más de 200 Ahora mismo me va 117 Y se me hace raro La verdad Porque me ponía Que en esta región Me iba Vale Fijaos Es que ni saltar bro Este error No lo he tenido yo en la vida Es por el ping Os lo juro No es como excusa Sino que es por el ping Mirad Voy a intentar saltar Hasta la esquinita Pero es que El personaje se mueve tarde Le estoy dando a saltar antes Y se mueve tarde Mira Salta Que mal Pero que mal Dios mio Me va super lagueado Me va super lagueado Y eso que tengo 100 de ping No me quiero imaginar Cuando nos vayamos a la región Que peor ping tiene A ver si me sale el protip Ah bueno Mira el protip me ha salido Chicos Ni tan mal El protip me ha salido Pim Pum Pam Llegó Vale 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 Y el ping ponía que me iba a ir a 200 Y me va a 120 Para que veáis la suerte que tengo De jugar en ordenador Y con buen wifi y tal Porque si no Esto sería una ida de olla Y estaríais viendo esto Como el minecraft Super petadísimo tío Estaríais viendo esto Tal cual Con cuadraditos y todo Jajaja Jujuuu Llegamos a la final Y si ganamos Pasaremos a la siguiente región Con un ping de 300 o más El peor ping de todos Final en NFL Atentos porque el que va Delante de mi es un suscriptor Que le va al ping Adicho por el chat a 600 Por eso Oh Acabo de meter un triple salto Acabais de ver eso Esos son bugs del juego Chicos Esos son bugs de tener un ping tan alto A el le va peor ping que a mi Así que no me puedo quejar No me puedo quejar Ni siquiera sabemos hacer el protip Con este ping tío No se Es que estoy Dar a saltar Yombi Por que no salta Ahora si Ahora si Madre mía tío Me va a ganar con el ping a 600 Brutal Brutal Me ha ganado Y tiene el ping 20 veces peor Madre mía Nos toca experimentar eso Y en esta región Obviamente me aparece también Lo del wifi Que me va al wifi Muy pero que muy mal Llegó el momento de hacer Lo que todos estabais esperando Chicos Cambiarme a la región Que peor ping tenga Que en este caso Es la India Que me va A una estimación de media De 356 Una locura Así que vamos a probarlo Primero en una partida normal Luego con suscriptores Y si gano Con todo este ping Dejas tu like Porque de verdad Mi personaje va a parecer Un saco de patatas Y No salto Porque no quiero Va a estar teletransportando Y haciendo lo que él quiera Dale Bro Que lento voy Vale pero salta eh Pone que el ping es de 100 Pone que el ping es de 100 Chicos Ni tan mal Ni tan mal What the fuck Vale Igual en una partida personalizada Me va peor Fijaos que el que va delante de mi También Es de aquí de España Chicos Es un suscriptor Y al le irá peor que a mi aún Porque antes le iba a 600 Ahora mismo igual le va a 900 Y si que influye el ping Pero yo me noto que estoy jugando bien eh Os lo juro que me noto que estoy jugando bien Solo que si se nota Que los saltos van más tarde El personaje reacciona más tarde A veces no salta Que eso es muy importante No me ganes 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 Que a veces no salta Y lo peor Que no puedo hacer emotes Que no cargan Que no cargan con el ping que tengo Ay dios mio Segunda ronda Que noto que un mapa muy exigente Este ya veréis las bombas Chaval Van a explotar Y me van a mandar a Narnia Yo creo que desde que exploten Hasta que aparezca en mi pantalla Va a pasar un rato eh Atentos Atentos A ver como explotan A ver como explotan Voy a intentar hacer el truco La golpeo Ojo Oye parece que va bien eh Chicos Es que no entiendo El ping me va a 100 ¿Por qué me va a 100 el ping Si ponía que me iba a ir Vale 125 126 Supuestamente me iba a ir a 300 Eso es lo que no entiendo Me iba a ir a 300 chaval Y tampoco va ¡Hala chaval que leche! Me iba a ir a 300 Y a mi me parece que va a la mitad Menos de la mitad incluso Que random ¿verdad? ¡Ay! 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 Quiero irme de aquí No, 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 no Vale, sobrevivo Sobrevivo Tengo que llegar a la final Vamos amiguito Tenemos que llegar a la final No me deja hacer amotes ¡Bien! ¡Clasificamos! Dios No sé cómo lo estoy haciendo Pero esta experiencia No me gusta para nada Quiero volver a jugar A 30 de ping Mi región ¡Cañón Climb! ¿Y ahora qué hago? Lo voy a intentar Por vosotros chicos Por vosotros Lo intentaré Lo intentaré Dale Frénate No ¡No! ¡Qué mal tío! Pero bueno Pero bueno ¡Ole, ole, ole! ¿Habéis visto todas las vueltas Que he dado chicos? Eso se llaman acrobacias Vengo del circo De hacer acrobacias ¡Eh! ¡Eh! Eso también era una acrobacia Tranquilo chicos Yo no quiero ganar Solo quiero haceros ¡Ajá! ¡Qué pringao! ¡No! Y a mí también me golpea Tío de verdad Yo de normal No estaría cayéndome tanto Os lo juro chavales Que para hacer los protips Es que mirad No me gira el personal ¡No! Tío ¡Qué mal va! ¡Qué mal va! No sé En el vídeo no se nota Porque no se traba la imagen Por así decirlo Porque grabo bien Pero de igual forma Yo lo noto Yo le doy a saltar por la Y no se vea Gira el personaje ¡Qué ruina! Ahí me sigue apareciendo Lo de que no tenemos wifi Así que vamos a hacer La última prueba En la región Que peor me va Que estamos aquí En la India chicos 357 de ping Pero ahora vamos a jugar Con suscriptores En los nuevos mapas Quiero que me pongáis Por los comentarios A cuánto ping os va Vosotros en todas las regiones Es decir En la que peor os va ¿Qué región es? Y a cuánto ping os va Porque sé que a alguno Igual le aparece 999 ping Y aquí esto está adaptado A mi ordenador Y a cómo me va El internet Pero a cada uno Le va a aparecer Un ping distinto En otra región distinta Para empezar He puesto block Daz Sé que no os lo esperabais Pero vamos a ver ¿Qué tal va? Por ahora destrozo bien Los bloques ¡Eh! ¡Eh! No me deja saltar ¡Bro! Para saltar He tenido que esperar Un buen rato Me chocaba con los personajes Y como que se petaba Mira Mirad mi skin Mirad mi skin ¿No la veis como que se mueve raro? Igual no lo notáis Pero mira A la hora de meter saltos Yo si lo noto bastante Yo si lo noto bastante El ping está en 134 ¡Súper Saiyan! A ver si puedo hacer algún protip Chicos eh Voy a intentarlo Voy a intentar hacer algún protip Chicos Si hago un protip Con este ping Me declaro el mejor del mundo ¡No! A ver, a ver, a ver Que salga Vale, vale, vale Con pasarme esto me sirve Con pasarme esto me sirve ¡Bien! ¡Bien! Oye, oye, oye Nada mal eh Y ahora desde aquí Rompo esto ¡Bum! ¡Vale! ¡Yeje! Estoy jugando en la peor región de todas Con el peor ping posible Para mí Y aún así Ya estamos en la segunda fase ¡Vamos! ¡Segunda ronda! ¡Uy! ¡Ey! 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 No fuese por el ping Yo ahí no me choco Ni de broma tío A ver Os voy a ser sinceros Tampoco lo noto tanto Como yo me esperaba Pero es que también Yo pensé que iba a tener 900 de ping En alguna región Y no De lo malo malo No estamos teniendo tan mal ping Mira, mira, mira Ahora es mi momento Ahora es mi momento Pasa por aquí Pasa por aquí Por favor solo clasifican 5 chicos Hago el protip Como me salga el protip En esta región me vuelvo loco ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! Voy a entrar por detrás a la meta ¿Se podrá? ¡Team! ¡Sí! ¡Estamos en la final! ¡En la peor región de todas! ¡India! ¿Podré superar al ping Y ganar una partida Contra suscriptores En el nuevo mapa de Space Drop? Lo veremos a continuación Venga, venga, venga Soy muy bueno en estos mapas ¿Eh? He practicado demasiado Ojo, ese se cae No, no se ha caído de milagro Vale, chavales ¡No, tío! ¡Qué rata este, eh! ¡Qué rata! ¿Cómo quiere quitarnos los bloques, bro? ¿Cómo quiere quitarnos los bloques? Vale, yo voy a intentar hacer algo, chavales Voy a intentar aprovechar todo Y ellos están allí Y ya no llegan hacia aquí ¡Qué bonito está ahí, eh, Neptuno! Vale, pam Ahora de aquí Aquí, tranquilamente Ahora de aquí Aquí les voy a quitar los rebotadores Para que si se caen Ya no puedan volver arriba, ¿sabes? Para quedarme yo solo arriba Y ellos que se queden por ahí abajo Así que voy a pillar este de aquí Subo esto por aquí No te cargas, Yombi ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! Sigue así que te la llevas Se ha eliminado ya uno, ¿eh? ¡No! Este viene a molestarme No pasa nada, chicos Soy mejor que él Soy mejor que él Hay que mentalizarnos De que somos buenos ¡No, no, no, no! ¡Buf, chaval! ¡Buf, chaval! Casi la lío ¡No llego, no llego, no llego! ¡Uf, chaval! ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué no llego a ninguno? ¿Por qué no llego a ninguno? Vale, chavales Hay que confiar ¡Pam! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué es esto! ¡Hasta abajo del todo me he caído! ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando, tío? ¡Hasta abajo del todo me he tenido que caer! Vale, tranquilos Aquí queda un trampolín Lo voy a utilizar sabiamente Oye, no veo el pink Mal por ahora, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Dios! ¡Qué salvada, chaval! ¡Qué sal... Vale, me queda este trampolín, chicos Es mi única escapatoria, ¿eh? ¡Bien! ¡Y aquí otro! ¡Let's go! ¡Y aquí otro! ¡Let's go! ¡No me lo creo! Es que esto es lo bueno, chicos Que parece que estás perdido Y de repente soy el mejor de todos Parece que te vas a caer en la última capa Ya hasta el final Y de repente pillas un par de trampolines Y te salvas la vida al completo Es una locura, chicos Este mapa es una locura Porque alguien que parece que va a perder Y que está en la última capa Puede saber jugar con los trampolines Y llegar a la primera capa de arriba del todo Y ganar, ¿sabes? Y aguantar mucho más en los bloques Que nadie ha destruido aún Así que este mapa, de verdad, me gusta mucho La idea que han tenido Voy a intentar quitar todos estos bloques No sé si llegaré a ese Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pero es que quedan muchos bloques, tío Voy a quitarle este, voy a quitarle este No, a este no llego A este no llego ¡Jombie! 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 Vale Sí, salta Ahora aquí ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! No llego, no llego, no llego, no llego ¡Sí! Vale, perfecto, perfecto, perfecto Pillo el siguiente trampolín ¡Este de aquí! Bien, 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 bien ¿A dónde puedo ir ahora? No puedo subir a ningún lado Perfecto, nos quedamos aquí Saltamos por aquí Salen eliminados dos Solo quedamos Solo quedamos tres Quedamos tres aún, chicos Quedamos tres aún, calma, 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 calma ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? No me lo creo Vale, chavales, tengo una estrategia, eh De aquí, aquí Y de aquí, dime que puedo llegar hasta ahí ¡Oh, no, 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 no! Ha sido culpa del pink No es broma, chavales Fuera bromas Para ser la región en la que peor viva el pink No he notado mucho la diferencia Y si nos quedamos aquí esperando a que uno se elimine Nos podemos tirar hasta mañana Porque estábamos muy pocos jugadores en la final Y ese mapa es para primeras y segundas rondas O bueno, no, para la final también Así que bueno, gente Espero que a vosotros también os vaya bien el pink en todas las regiones Y que podréis jugar torneos ya en más regiones Ya que ahora hay tantas regiones Hay ocho en total, creo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Nueve regiones! ¡Madre mía, qué locura! Y si queréis que haga una segunda parte Pero probando esto Desde un móvil súper antiguo Que el pink vaya súper mal Deja tu like Y nos vemos mañana con otro nuevo video por el canal ¡Adiós!